Seguimos en Ticket al Show y ahora el reencuentro con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, dirigida por Pedro Barbieri. Concierto para la ciudad del barco es el título que llevó esta presentación a encontrar a esta orquesta notable de especialistas de la música, estudiosos de la música, como son los que forman parte de esta orquesta, que se han encontrado entonces con los santiagueños, que se dieron cita a la invitación y dentro de lo que es este mes de julio, tomando en cuenta un nuevo aniversario de la Madre de Ciudades, 470 para ser más exactos, bueno, no deja de estar inserto, ¿no? Bueno, concierto para la ciudad del barco, Orquesta Sinfónica de la UNCE, en Ticket al Show, sigue de esta manera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!